¡Quiziera decirte! ¡Estos son los feos, pero con suerte! ¡Vaile como pueda, mis señores! ¡Dáñez, no refíen el bucho de Ibi! ¡Rupita el bol, el chulo del papayas! ¡Chicharón! ¡Y compadre el toque! ¡Sonido de fascinación, cariño de Jaime Proitero! ¡Y bien los sacos desde Tolman! ¡A partir de las pirámides! ¡Esa guitarra me gusta! ¡Fuelta! ¡Chula, chula, chula! ¡Chula, chula, chula! ¡Esa guitarrita! ¡Y salta la cita! ¡Quiziera decirte tantas cosas! ¡No me haces solo de mí, no puedo dar! ¡Para el 18-15 de la Valletones! ¡Se sube mi pensándoles por! ¡La Valletones! ¡Cuando no es cuál eres tú! ¡Pero no, pero no! ¡No me haces solo de mí, no puedo dar! ¡Esa canción! ¡Para los marios, los festejados! ¡Para el capazo que le quiera a los cesaos! ¡No me haces solo de mí, no puedo dar! ¡Vámonos de cruces a Rona! ¡Échale! ¡Guitarrita! ¡Vámonos de cruces a Rona!